¿Cómo quieren que sea el gobierno federal, estatal y federal? ¿Cómo quieren que sea el gobierno federal, estatal y federal, estatal y federal? ¿Cómo quieren que sea el gobierno federal, estatal y federal, estatal y federal, estatal y federal, estatal y federal? y nuestro Plan Anual de Trabajo Municipal, para que vayan plasmadas las respuestas, las peticiones de ese sector tan importante que son los niños y los jóvenes. ¿Qué le dice usted que entre las respuestas hay un reflejo de poca confianza hacia la policía, hacia el ejército, hacia los gobernantes de parte de este sector de la sociedad? Pues es allí la respuesta que nos están dando ellos. Es allí donde debemos trabajar todos, autoridades, tanto civiles como municipales, federales, para poder retomar y que ellos se sientan con confianza hacia ese sector como es la policía. Entonces debemos nosotros como autoridades cambiar nuestra forma de ser, tanto la sociedad como las autoridades, porque si no lo hacemos así, ellos seguirán dando una respuesta negativa a los diferentes tipos de gobierno. Y yo les decía bien claro, aquí no es del gobierno tan directamente, sino es a la sociedad en general. Hablan de maestros, hablan de los padres de familia, hablan de los amigos, hablan del gobierno, de la policía, de todo el mundo. Y tienen razón, porque ven unas ineficacias en los diferentes niveles de gobierno. Tenemos que cambiar nuestra política social hacia un mejor... jóvenes, hacia un mejor futuro, para que ellos tengan una verdadera vocación, una verdadera... mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. ¿Para qué acaba usted el poco interés de los alcaldes que no estuvieron aquí? Pues es lamentable que no nos demos esa oportunidad. Quizás por cuestiones de agenda, pero haciendo un ladito nuestra agenda debemos ser más sensibles. Hay que ser más sensibles con la sociedad, hay que ser más sensibles con los jóvenes y los niños, que hoy nos están dando esa luz, porque es una luz que nosotros debemos retomar para que nosotros tomemos acciones sobre esa situación. Entonces, y los recalco y los invito, ojalá que en la próxima invitación que hice, nos vayan los presidentes municipales, que por razones de trabajo a la voz no asistieron, pero en la próxima en la todavía los espero. Me parece una aportación muy importante de parte del INE, en virtud de que nos permite a los que estamos en esta región de ubicarnos en la realidad de la necesidad de implementar más acciones a favor de los jóvenes para fortalecer sus valores. Entonces, vemos la inquietud, nos prende los pocos rojos, nos da la alerta en donde debemos actuar a favor de los muchachos. Vemos que hay algunos llamados importantes de los jóvenes, por ejemplo, su poca credibilidad en las cuestiones del ejército y la policía. Bueno, ahí creo que habría que darle más difusión, crear confianza. Aquí yo creo que los ejércitos, las policías, deberían poner su atención en, a lo mejor, publicar sus acciones para que sean conocidas por los jóvenes. Y, bueno, pues creo que nada más eso. ¿Esto incumbe también a la Comisión de Derechos Humanos? Claro, por supuesto que nos incumbe. Nos llama la atención y nos prende la alerta para que podamos nosotros, de acuerdo a nuestras facultades, aportar en las escuelas, en las instituciones, en los mismos servidores públicos, aportar dando pláticas, conferencias y fomentar, implementar, impulsar los valores, sobre todo el respeto a los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.